Llevar una vez más Cristian Gómez Dime a quien tengo si no es a ti Si no es contigo ya nada quiero por eso Ya no, ya no, ya no, ya no podré Estar sin tu amor otra vez Es que ya no, ya no, ya no, ya no podré Estar de nuevo sin tu calidez Y es que ya no, ya no, ya no, ya no podré Estar sin tu amor otra vez Y es que ya no, ya no, ya no, ya no podré Estar de nuevo sin tu calidez Aquí me tienes nuevamente Confesándolo abiertamente Este amor no es un accidente Se incrementa muy constantemente Yo no sé qué es lo que piensa la gente Pero tú me has hecho diferente Te has convertido en mi confidente Te amo y de eso sí estoy consciente Por eso ya no, ya no, ya no, ya no podré Estar sin tu amor otra vez Y es que ya no, ya no, ya no, ya no podré Estar de nuevo sin tu calidez Y es que ya no, ya no, ya no, ya no podré Estar sin tu amor otra vez Y es que ya no, ya no, ya no, ya no podré Estar de nuevo sin tu calidez Yo quiero vivir para agradarte, para complacerte, tú me haces grande, tú me haces fuerte Quiero amarte cada día y estar en tu compañía, sin ti yo no sé cómo sería Cuánto tiempo estuve sin ti y nunca te busqué, ahora empiezo de nuevo como un bebé Si te tengo a mi lado yo sé qué es lo que obtendré, me diste vida y a mi vida un porqué Por eso ya no, ya no, ya no, ya no podré estar sin tu amor otra vez Y es que ya no, ya no, ya no, ya no podré estar de nuevo sin tu calidez Y es que ya no, ya no, ya no, ya no podré estar sin tu amor otra vez Y es que ya no, ya no, ya no, ya no podré estar de nuevo sin tu calidez Dime a quién tengo si no es a ti, si estoy contigo ya nada quiero Dime a quién tengo si no es a ti Dime a quien tengo si no es a ti Si estoy contigo ya nada quiero Dime a quien tengo si no es a ti Y es que ya no, ya no, ya no, ya no podré No, no, ya no, ya no, ya no, ya no podré No, no, ya no, ya no, ya no, ya no podré Estar sin tu amor otra vez Y es que ya no, ya no, ya no, ya no podré No, 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 ya no, ya no podré